Yo creo que estamos todos locos, que hay un progresismo estúpido que cree que es preferible que vayan a buscar a la bolsa de basura en vez de tener los alimentos de marca en su casa. Estoy harta del progresismo estúpido. La semana pasada, la diputada Carrió abandonó la Cámara ofuscadísima luego de tratar de estúpidos a los opositores que se negaron a aprobar su propuesta para modificar la ley donal. Hoy, desde el disenso, te explicamos de qué se trata el proyecto donde las grandes empresas ganan beneficios impositivos a cambio de donar comida caduca. El Banco de Alimentos de Buenos Aires nació en el año 2000 a raíz de la grave crisis socioeconómica existente en Argentina al final del gobierno de la Alianza. De acuerdo a su web, el modelo del Banco de Alimentos se sostiene gracias al apoyo de una comunidad de donantes, al compromiso de empresas y fundaciones, al desarrollo de eventos a beneficio y a las contribuciones simbólicas que realizan las organizaciones comunitarias. Para que quede bien claro cómo es el procedimiento, una empresa decide donar comida próxima a vencer que ya no podría venderla a un supermercado o al usuario final, puesto que la mercadería ya es un riesgo. El Banco de Alimentos la toma a valor de mercado, como si no estuviera por vencer, y ese monto se descuenta del pago de ganancias. La empresa evita tener que tirar esa comida o pagar por su disposición y además recibe un beneficio fiscal por ella, a valor de mercado, un negocio redondo. El Banco de Alimentos vende esta comida a ONGs y comedores, pero no la vende facturándola, sino que la entrega y a cambio la ONG debe realizar una contribución simbólica a las arcas del Banco de Alimentos. Las ONG y comedores que adquieren esta comida explican que las empresas ya no les donan como antes porque prefieren hacerlo al Banco de Alimentos para obtener el beneficio impositivo. Y quienes antes recibían las donaciones gratuitas ahora deben abonar la contribución simbólica al Banco de Alimentos, que oficia de intermediario y le asegura beneficios impositivos a las grandes empresas. Pero la comida próxima a vencer es un riesgo en sí misma. Por esa razón, Cambiemos quiere reformar la Ley 25.989, también conocida como Ley Donal, que actualmente tiene vetado el artículo 9, que delimita la responsabilidad del donante tras el acto de entrega de alimentos. Para sanear el negocio, lo primero que pide Carrió en su proyecto es incorporar en la ley un nuevo artículo 9 para extinguir la responsabilidad civil de las empresas donantes. De esta manera, si algún pobre se intoxicara o enfermara a raíz del estado de la comida donada, la empresa donante no sería responsable. La segunda modificación planteada es un régimen más amplio de beneficios impositivos, que busca elevar el tope del descuento de donaciones sobre el mundo imponible, del 5% al 125% para donaciones de alimentos caducos, más un 50% extra para servicios asociados, como transporte y logística. En cuanto al IVA, también propone que el donante no tenga que devolver el crédito fiscal generado a partir de la compra de materia prima. De esta manera, la donación de comida caduca se vuelve un negocio en sí mismo. El Banco de Alimentos no está formado por empresas, dijo la doctora Carrió. Está formado por ONGs que buscan donaciones de empresas. Esta afirmación no es del todo correcta, ya que si revisamos a los miembros del Consejo Administrativo, encontramos a Luis Miguel Bameule, presidente de Quick Food, o a Gustavo Fernández Casares, director en negocios de granos. En Brasil, a partir de una iniciativa casi idéntica presentada como parte del plan social Alimentos para Todos, el gobierno ya está fabricando lo que le llaman un balanceado para pobres, confeccionado con alimentos caducos donados por los restaurantes y supermercados, quienes reciben beneficios impositivos por su noble acción. Como dijera el expresidente Raúl Ricardo Alfonsín, en la Argentina hay hambre, no porque falten alimentos como pasa en otros países, sino porque sobra inmoralidad. El licenso.com, periodismo de investigación, por amor a la patria.